La verdad es que no es un tema que quisiera tratar en este momento. Ahora sí, la tercera es la vencida. Esto ya no es un rumor, un chisme, una teoría, una especulación ni nada de esto. Esta es la realidad. Ninel Conde se acaba de comprometer con Larry Ramos. Con un rotundo sí, la cantante y actriz acepta y confiesa que ese día fue uno de los mejores de su vida. Aquí en El Muro de la Fama en exclusiva te traemos todos los detalles de la pedida de mano entre Ninel Conde y Larry Ramos. ¡Bienvenidos! Hace aproximadamente ocho meses Ninel Conde no quería volver a saber nada de los hombres. Ella les hacía fuchihuacala. Completa y totalmente quería dedicarse a sus hijos Sofía Telch y Emanuel hasta que llegó el empresario Larry Ramos. Él, completa y totalmente, le devolvió la ilusión en el amor. Desde el momento que lo presentó en redes sociales, la relación sí que se consolidó. Y es que en estos días había la especulación de que Ninel Conde probablemente se había comprometido con Larry. En un principio la cantante evitó decir algo al respecto y probablemente únicamente estaba viendo. Y probablemente esperó a ver quién daba más. Por la exclusiva de la noticia, en una conferencia de prensa de la obra A Oscuras Me Da Risa, le preguntaron a Ninel que si durante el viaje a Turquía, Larry le había pedido matrimonio y esto fue lo que respondió. La verdad es que no es un tema que quisiera tratar en este momento, la verdad, porque lo importante es promocionar A Oscuras Me Da Risa y ya. Pero obviamente sabemos que le llegaron al precio. Y ahora sí, sin pelos de la lengua, lo podemos decir que suenen y resuenen las campanas de la iglesia. A través de una entrevista con la revista People en Español, Ninel Conde platicó cómo fue ese mágico y especial día. La cantante expresó lo siguiente. Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía. Desde la mañana, él me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, un restaurante llamado Suma. Él me pidió que estuviera lista a las 9 de la noche. Cenamos y a la hora del postre, llevaron todo ese arreglo lleno de detalles, de postres y con los dos letreros. De repente, Larry sacó el anillo de su saco. A través de una fotografía pudimos ver cómo efectivamente, en el postre venían dos letreros. Uno decía feliz cumpleaños. Y el otro, ¿te quieres casar conmigo? Pero, ¿cuál fue la respuesta de Ninel? Bueno, ya sabemos que le dijo absolutamente claro que sí, por supuesto. Bueno, un rotundo sí, eso fue lo que dijo. La actriz confesó que ese fue uno de los mejores días de su vida. Ella se enamoró del empresario desde el primer momento que lo vio en una cena en Miami. Y a pesar de que se han dicho muchísimas noticias malas acerca de Larry, parece ser que Ninel Conde no cambia de opinión. A lo largo de estos meses hemos visto cómo Larry Ramos ha tenido varios conflictos, en los cuales, por ejemplo, se le acusa de no pagar la manutención de un hijo que tiene. Pero como te lo hemos platicado, Ninel Conde parece estar en un mundo de hadas y caramelos. Y en esta entrevista lo demostró diciendo, Todos los días me demuestra su cariño. Me hace sentir especial y me apoya en todo. Me hace saber que me admira. Es simpático, divertido, súper cariñoso, protector. Él me ha apoyado 100% moral y económicamente. Tiene súper ritmo como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo súper rápido. No me cela, me apoya en todo en mi trabajo. Él es súper trabajador, responsable, culto egresado de Harvard y súper maduro emocionalmente hablando. A ver, a ver, aquí sí tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar. ¿Cómo que Larry la está apoyando a ella económicamente hablando? ¿Qué no se supone que hace poco Ninel Conde vendió una de sus propiedades para ayudarlo a él? Si él estuviera económicamente bien, ¿no pagaría primero las deudas que tiene con todos sus clientes? Y luego haber egresado de Harvard, en un video pasado lo mencionamos. Supuestamente Larry sacó ese carnet de Harvard de una dudosa procedencia, únicamente para hacerse lo importante y causar una buena impresión. Pero eso no es todo, no, no, no. Ninel Conde confesó que Larry Ramos le regaló a ella este viaje a Turquía por su cumpleaños, sin anticipar que había otro motivo. En la entrevista Ninel Conde también agregó En este momento, ya sabes, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué no? Ella misma hace unos pocos días subió un video en el cual le pedía públicamente a Larry que le diera el anillo. Exactamente el día de su cumpleaños, Ninel Conde compartió un video a través de su cuenta de Instagram, demostrando todos los grandes detalles que le había dado Larry en la habitación de su hotel. Cuando se acerca a un platito con fresas, ella puso de fondo la canción de Jennifer López que dice, Ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo pa' cuándo? Así que de que no se lo imaginaba, honestamente no le creo ni una pizca. Ninel Conde acaba de aceptar esta propuesta de matrimonio, aunque en la espalda trae cargando un proceso judicial enorme. Ella está tratando de recuperar la custodia de su hijo Emanuel, pero parece ser que a Ninel Conde se le olvidó por completo. Pero ese es otro video. Y aquí, en el Muro de la Fama, te vamos a traer toda la información en exclusiva. Pero mientras, quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas de que Ninel Conde sí se vaya a casar con Larry Ramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.